En vivo Un saludo para Norma Cecilia Un saludo para ella con mucho cariño Un saludo para quien? Norma Cecilia ¿Cuántos ojos o qué? Para quien me hace llorar Que no ves Que más no puedo Para quien me hace sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos Para ver Y nunca Nunca había tomado Y menos De dolor Porque me haces llorar Y me burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí De este pan que hoy lloré Que hoy me emborraché Por ti Y ya siento que quiero La voy a conseguir otra mamá, mijo, ahora sí ¿Para quien me hace llorar? 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 Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepas que hoy lloré Y me emborraché Por ti Y me emborraché Por ti Gracias Allá Qué canción es esa Gracias por ver el video.